Hola amigos, ¿qué tal? Soy Jordi, posiblemente el primer Jordi que conocéis en vuestra vida. Me imagino que no. Mira, cuando tenía 22 años me fui al extranjero a aprender inglés. Tenía muy claro que con un buen nivel de inglés mi vida profesional cambiaría. Y así ha sido. Hace un año volví a Cataluña. Y si cuando me fui Cataluña era el motor económico de España, ahora me he encontrado con una ruina económica. Como disfruto de tiempo y he analizado el tema y tengo muy claro dónde está el problema. Pero me doy cuenta que muchos de mis conciudadanos no se enteran de la misa la mitad. Por eso he preparado una pequeña presentación, que quiero hacer claro dos temas. Uno, yo no milito para ningún partido político, ni ganas. Y segundo, todas las cifras que he utilizado son cifras de fuentes oficiales del Estado. O sea, que lo que hay es la realidad del día a día. Bueno, para que no sea un tostón, he contratado una familia muy simpática que nos acompañará por este viaje de la vida. Se llaman, ahora lo descubriréis, primero hablemos de dónde viven. Bien, ¿reconocéis esta ciudad? ¿Quizás París? No, es Santa Coloma y Gramanet. Y como estas ciudades hay muchas en Cataluña. ¿Sabéis en Cataluña cuál es el apellido más común, el más utilizado? García. Incluso hay una población en Cataluña, por difícil que se ha de creer, que se llama García. Imaginaros si es popular García en Cataluña. Bueno, pues os presento en exclusiva a la familia García, de Santa Coloma de Gramanet. Los famosos García, que tanto habéis oído hablar en la vida, aquí los tenéis. La pequeña es la que está al lado del padre. Se llama Ana y este año va a empezar la universidad. Raúl, el padre de familia. Hace dos años que ha perdido el trabajo. Mecánico de camiones de profesión. Y la madre de la familia, la más importante, la que hoy trae un sueldo a casa. Patricia, aunque este sueldo solo ha hecho que reducirse en los últimos dos años. Y por último, la mayor, Marta, que acabó la carrera hace un año y desde entonces que está buscando trabajo. Y está empezando, tristemente para los padres, pensando que a lo mejor la solución es salir fuera. Bueno, os explico. Los últimos años, hablo de hace tres, cuatro, cinco, seis años, los García hacían grandes viajes. Viajes de millonarios a la Riviera Maya, a Cancún, a Santo Domingo, a las Islas Canarias. Pero hace tres, Raúl vio que las cosas no iban bien. La crisis había empezado y su empresa hablaba de deslocalizarse, de irse a Madrid. Así que hace tres años, Raúl dijo, este verano nos vamos a quedar en el territorio nacional. Vamos a coger el coche y nos vamos a ir a conocer la capital de España. A ver qué es lo que tiene, porque por alguna razón mi empresa, que lleva 40 años en Cataluña, se debe querer ir allí. Y cogieron su cochecito, que ya lo veis, el último modelo biológico de Skoda, y se hicieron un viajecito por Madrid. Ciudad Real, Toledo, etcétera, y volvieron totalmente alucinados. Raúl no entendía nada, hacía 30 años que no visitaba España. Y dice, no lo entiendo, autovías, aeropuertos, estaciones, esto es del siglo XXII. Voy a comprar unos mapas que tengo por casa, porque la de infraestructuras que yo he visto, la verdad, en Cataluña me da la sensación que de esto la mitad. Así que aprovechando unas guías Michelin que tenía por casa, de cuando trabajaba en la empresa, pues hizo un poco de collage, cortó la de varios años, hizo una comparativa, el año 92, el año 2002 y el año 2012. Y vio que, ostras, que apenas había cambios, está todo igual, más o menos. Y va, hizo lo mismo con Madrid. Ostras, sorpresa, resulta que en Madrid se han construido en 20 años 800 kilómetros de autovías, cuando solo en Barcelona, alrededor de Barcelona, 20 kilómetros en el mismo periodo de tiempo. Bueno, una cosa difícil de entender. Pero no solo esto, y los peajes. Porque, a ver, Raúl, cuando estuvo en Madrid, se fue a Ciudad Real, se fue a Toledo, a varios sitios. Y la verdad, no recuerda haberse metido la mano en el bolsillo ni un solo día para pegar un solo peaje. Y resulta que aquí en Cataluña, cuando sale Santa Coloma y Gramanet, solo hace que pagar peajes. Entonces, se fue a internet, a la guía Michelin, y puso lo que cualquiera de vosotros puede hacer. Peajes, ida y vuelta, ruta más rápida. Y puso dos destinos. Dijo, bueno, empezaré con un Madrid-Alicante, a ver qué ocurre. Ida y vuelta, ¿qué me cuestan peajes? Cero euros. Y el Barcelona-Alicante, ostras, 73 euros, ida y vuelta. Bueno, elijamos otra destinación. Elijamos Zaragoza, que está a medio camino. A ver qué cuesta. Pues resulta que un Madrid-Zaragoza son cero euros. Resulta que un Barcelona-Zaragoza son 51 euros. Bueno, por último, Raúl dijo, hagamos una última prueba, comparemoslo con Santander. A ver qué ocurre. Que a lo mejor al norte, los madrileños sí que pagan. Pues resulta que no. Que Madrid-Santander, cero euros en peajes. Y Barcelona-Santander, 112. Coges la calculadora, sumas los peajes de los tres trayectos. Y resultado, tres trayectos, 250 euros en peajes. Claro, Raúl no es tonto. Y rápidamente llegó a la conclusión. Si mi empresa de transportes hacía, por decir algo, este trayecto una vez por semana, es decir, los lunes a Alicante, los miércoles a Zaragoza y los viernes a Santander, estaría pagando 250 euros en peajes a la semana, que equivale a 13.000 euros al año. En un país de mil euristas, esto es el suelo de una persona. Y esto es el precio de peajes de turismos, no de camiones, que no tengo ni idea, la verdad. Entonces Raúl dijo, bueno, pues está claro, porque mi empresa se deslocalizó y se fue a Madrid. Y el AVE, porque bueno, también por todas partes, oye, estaciones de AVE, las que quieras, y kilómetros de vías, donde quieras. La verdad es que desde Madrid vas directo a todas partes. Pero desde Cataluña, curiosamente, solo vas directo a Madrid. Pues bueno, Raúl, que ya tiene familiaridad con esto de la Internet, buscó la información y dijo, a ver, ¿cuáles son los países del mundo que tienen más kilómetros de AVE en servicio y en construcción? ¿Y qué se encontró? Pues que China es el único país del mundo que supera a España, con casi el doble de kilómetros. 10.025 kilómetros. Raúl dijo, bueno, a ver, si China tiene el doble de kilómetros de AVE que España, será porque es el doble en tamaño o en población. Vamos a compararlo. Cogió un mapa del mundo, cifras que todos puedes encontrar por Internet, e hizo la comparativa. A ver, España tiene la mitad de kilómetros de AVE que China, es decir, China tiene casi el doble. Comparemos el tamaño de los países. Y resulta que España tiene medio millón de kilómetros cuadrados y China casi 10 millones. Es decir, China es casi 20 veces más grande en tamaño. En realidad, de punta a punta, China hace 5.000 kilómetros. Y población, a lo mejor es la población que es el doble. Pues no. Resulta que en la China hay 1.350 millones de habitantes. Es decir, 30 veces más que en España. Entonces, todo cuadra. No le extraña, Raúl, que cada kilómetro de AVE español pierda dinero. O sea, no hay ni un kilómetro de AVE en España que sea rentable. Ni el Madrid-Barcelona, que es el trayecto más utilizado, ni ese gana dinero. También pierde dinero. Y ya no digamos del AVE Toledo-Concalvacete como ejemplo, que fue inaugurado el 19 de diciembre del 2010 y seis meses más tarde lo cerraron con una media de nueve pasajeros al día y un coste de mantenimiento de 18.000 euros al día. Es decir, cada pasajero que cogía el AVE le costaba al Estado, es decir, a todos los ciudadanos, 2.000 euros por pasajero que cogiera el AVE. Bueno, hace dos años, Raúl ya había perdido el trabajo. Este año pensó, mejor no vamos de hoteles y mejor nos aprovechamos un poco la familia. Y se fueron a visitar la familia de Patricia, en el sur. Una gente encantadora, agradable y súper generosa y divertida. Cogieron el cochecito, se fueron para abajo y ahí se fueron a pasar el verano. Y al volver, Raúl dijo, ya he encontrado la solución. Es que soy tonto. Lo que tenía que hacer es buscar trabajo como funcionario en Cataluña. Porque la verdad, he estado ahí y muchos hacen de funcionarios, otros reciben el PER. A ver qué posibilidades tengo en Cataluña, se pregunta Raúl, de ser funcionario. Bueno, pues Raúl, malas noticias para ti. Tienes muy pocas posibilidades. Y te vamos a explicar por qué. Si buscas la información por Internet y buscas el porcentaje de funcionarios sobre la población activa de las distintas comunidades autónomas, aquí lo tienes, verás que la mayoría están entre un 15 y un 20%. ¿Dónde está Cataluña? Cataluña no llega ni al 10%. O sea, de cada 100 ciudadanos que trabajan, menos de 10 son funcionarios en Cataluña. Cualquier otra comunidad tiene muchos más funcionarios por habitante que Cataluña. Es decir, que lo tienes muy mal. Bueno, ¿y la pequeña qué dice? Pues bueno, resulta que la pequeña conoció a un chico en Sevilla, simpático, salado, que le dijo que había conseguido una beca. Y ella, como os podéis imaginar, como ve que su padre ha perdido el trabajo y su madre le han reducido el sueldo, dice, pues a ver si puedo conseguir una en Cataluña. Porque, hosti, un poco podría ayudar a mis padres, ¿no? ¿Cómo lo tiene la pequeña para conseguir una beca? Pues muy pocas posibilidades. Un poco mal. ¿Por qué? Bueno, pues veamos una gráfica. Cataluña, los estudiantes de Cataluña son el 17% de los estudiantes de España. Somos el 16% de la población. Pues bueno, lo normal es que seamos el 17% de los estudiantes. En una España donde todos somos iguales, donde todos somos iguales, en teoría tendríamos que recibir el 17% de las becas. Digo yo, ¿no? Pues resulta que no. Resulta que Cataluña recibe solo el 8% de las becas que da el Estado. Es decir, menos de la mitad. Bueno, ¿cómo es posible esto? No lo sé. Pero diré una cosa que a lo mejor os da alguna pista. Resulta que en el 2001, el famoso Tribunal Constitucional, que lo hemos debo de hacer todos, otorgó la competencia de las becas a Cataluña. ¿Han pasado cuántos? Pues han pasado 12 años. Y aún no las ha traspasado. Por alguna razón será. Bueno, por último, este año pasado, Raúl dijo, de la familia de Patricia no nos podemos aprovechar más. Fueron más que generosos. Sabes que este año nos vamos a conocer la única parte de España que no hemos visitado, que es el norte. Y cogieron un cochecito y se fueron hacia Galicia y pararon al País Vasco a visitar a un excompañero de Raúl, que se había ido ahí a trabajar. Y oye, Raúl dijo definitivamente, soy tonto. Me he pegado unas mariscadas en Galicia. El coste de la vida mucho más barato. Y encima en el País Vasco me ha dicho mi amigo que hay mucho trabajo. Yo no sé si era verdad o no, pero lo voy a comprobar. Bueno, Raúl dice, veamos si hay más trabajo y cuál es la razón. Porque si es así, según cómo, cojo la maleta a la familia y me voy hacia el País Vasco. Entonces, Raúl vuelve a Internet y busca información, estadísticas del 2011. Resulta que en el País Vasco, a finales del 2011, el paro era el 12,6% de la población activa. Es decir, de cada 100 personas en edad y en condición de trabajar, 12,6% estaban en el paro. Pues en ese mismo periodo de tiempo, el paro en Cataluña era de 23,94%. Es decir, casi el doble, 24%, casi el doble del paro en el País Vasco. O sea, dentro de un mismo país, de una comunidad a la otra, casi el doble de paro. Él le preguntó a su amigo cómo es posible que haya más trabajo aquí. Y su amigo le explicó que bueno, que en el País Vasco resulta que de cada 100 euros que pagan impuestos los ciudadanos del País Vasco, casi el 100% se reinvierte en el País Vasco. ¿Y qué significa esto? Pues esto es un círculo vicioso. Es el pez que se muerde la cola. Los ciudadanos vascos, como en cualquier parte del mundo, trabajan y pagan sus impuestos. Y estos impuestos, como en cualquier parte del mundo, los recauda bien, pues el gobierno vasco. ¿Y qué hace el gobierno vasco con estos impuestos? Pues los reinvierte en infraestructuras para las familias vascas, en hospitales, en carreteras, etc. ¿Qué genera esto? Pues esto genera más trabajo en el País Vasco, que a su vez genera más impuestos, que a su vez hace que el gobierno vasco recaude más y así sucesivamente. Dijésemos que se retroalimenta de acuerdo, todo esto está muy bien, pero ¿qué pasa en Cataluña? ¿Qué pasa con los impuestos que pagamos los ciudadanos de Cataluña? Se preguntan los García. Bueno, pues analicemos, cojamos 100 euros que pagan impuestos cualquier ciudadano de Cataluña, trabaje o no, en cada producto que consume, cada vez que compra un paquete de tabaco, cada vez que paga el IVA. Y veamos dónde van a parar. 100 euros son 20 billetes de 5. ¿Verdad o mentira? ¿Verdad? Bueno, de media sepáis que las ayudas de la Unión Europea vienen a ser unos 15 euros por cada 100 euros que paga un ciudadano español en impuestos. Esta sería la media. Es decir, por cada 100 euros que pagan los García, de media la Unión Europea colabora con 15. Es decir, que esos 100 se convierten en teoría en 115 euros que dispone España para infraestructuras. Cojamos dos calculadoras, la del Gobierno de Cataluña y la del Gobierno de España. ¿Cuántos de esos 100 euros lo recauda el Gobierno de Cataluña? Pues muy poquitos. Tan poquitos como el 5%. Es decir, de cada 100 euros que pagan los ciudadanos de Cataluña, en impuestos, 5 lo recauda el Gobierno de Cataluña. ¿Dónde van los otros 95? Los otros 95 los recauda Madrid. ¿Cómo? De mil formas distintas. IVAs, IRPFs, patrimoniales, eléctricas, tabacos, alcohol, etcétera. Más el 100% de las ayudas de la Unión Europea. Es decir, esos miles de millones que durante dos décadas nos está dando la Unión Europea en los fondos de cohesión, todo eso lo recauda el Gobierno de Madrid. Es decir, de los 115 euros, 110 lo recauda Madrid, 5 el Gobierno de Cataluña. ¿Qué hace el Gobierno de Madrid? Pues como muchos gobiernos del mundo, reparte los impuestos recaudados y devuelve a Cataluña una parte de los impuestos que han pagado los ciudadanos para que Cataluña pueda pagar por los servicios de los García. Así pues, nos envía 55 euros. ¿Y para qué sirven esos 55 euros? Pues para pagar los servicios de los García. De los García y de todos los ciudadanos de Cataluña. La sanidad, la educación, los Mossos, los Bombés, etcétera. Así pues, los 55 que nos reenvía Madrid más los 5 que habíamos recaudado en Cataluña van a parar a pagar los servicios de los Mossos. Pero sorpresa, resulta que 60 euros no son suficiente. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Gobierno de Cataluña? Bueno, pues los famosos recortes. Recortar por donde puede. No es que no haya suficiente dinero en Cataluña, es que no nos devuelven suficiente dinero. Entonces, tienen que recortar. Pero claro, ¿hasta dónde recortan? Porque lo que no pueden hacer es cerrar escuelas, cerrar hospitales, etcétera. Entonces, ¿qué opciones tienen? Bueno, una, los famosos bonos. Vender bonos a la población. Pero bueno, la población, primero muchos no tenemos ahorros. Y luego, ¿ya pagamos suficientes impuestos? Encima, ¿hemos de comprar bonos y financiar nuestro propio Gobierno? ¿Qué es que no es suficiente con los impuestos que pagamos? ¿Qué otra opción tiene el Gobierno de Cataluña? Bueno, pues subir los impuestos. Primero, tiene muy poco margen y luego hay un límite hasta donde puede subir los impuestos. Porque si lo sigue subiendo, las empresas se van, los grandes patrimonios se van, nadie quiere montar una empresa o vivir en un territorio que te asfixie en impuestos. Así pues, ¿cuál es la última solución que tiene el Gobierno de Cataluña? Es pedir que le devuelvan parte del dinero que ha ido a Madrid y no ha vuelto a Cataluña. Así pues, le pide a Madrid que por favor le devuelva al menos 25 euros para poder pagar los servicios y poder evitar los recortes. ¿Y qué dice Madrid? Que devolver nada de nada. que si quiere nos hace un préstamo. Eso sí, un préstamo con intereses. Es decir, que acabamos debiendo 25 euros más intereses. O sea, los García pagaron 100, Europa ayudó con 15, resulta que se han invertido 60 en Cataluña más 25 que nos ha dejado el Estado con intereses con lo cual debemos 25. No sé si me seguís, pero fijaros la barbaridad. Bueno, los García, como me han ayudado a hacer esta presentación, ellos sí que ya lo entienden y lo tienen muy claro. Resulta que Madrid recauda nuestros impuestos y todas las ayudas europeas y entonces parte y reparte. Ya sabemos que quien parte y reparte se lleva la mejor parte y al devolvernos la mitad aquí nos vamos obligados a recortar, endeudarnos y encima pagar intereses, que ya es el colmo. Mientras allí se gastan nuestros impuestos, en sus infraestructuras, sus aves, sus autovías, sus aeropuertos y mejor calidad de vida para ellos. No es que Raúl fuera tonto cuando hacía estos viajes, es que Raúl estaba engañado. Pero Patricia no quiere creer que esto siempre es así. Ella piensa que a lo mejor esto ha sido los últimos años, pero que en general es imposible que esto haya ocurrido de manera sistemática. Pero tenemos malas noticias para Patricia. Patricia, lo siento, pero sí que es así. ¿Por qué? Veamos. Madrid cada año se queda más y Cataluña recibe menos. Esto no lo digo yo, esto lo dice la realidad. Aquí tenéis una gráfica desde el año 92 hasta el último año que tenemos cifras, que es el 2009. De la cantidad de impuestos que se han ido a Madrid desde Cataluña y no han vuelto. O sea, de los impuestos que han pagado los García de Cataluña que han ido a Madrid y no han vuelto. Y tenemos que el último año, por ejemplo, que está contabilizado, el 2009, la cantidad ascendió a, cogeros a la silla, 16.500 millones de euros. Para que os hagáis una idea, si cogemos los 16.500 millones de euros anuales y lo dividimos por 365 días que tiene un año, tenemos la cantidad de 45.200.000 euros cada día. No os lo voy a dibujar, pero imaginaros un tren que sale cada día de Barcelona con 45 millones de euros a Madrid y vuelve vacío. Esto cada mañana, cada día del año. Se van 45 millones de euros a Madrid y el tren vuelve vacío. Bueno, pues estos son los impuestos que se van y no vuelven. Y si hacemos el acumulado, estamos hablando desde el año 86 de 266.000 millones de euros. Yo no sé si sois conscientes de qué significa esto. Estamos hablando de un cuarto de billón de euros desde 1986. Bueno, Patricia y su hija definitivamente consideran que esto es una barbaridad, pero aún y así la cifra es tan astronómica que no acaban de entender exactamente cómo les afecta. Pues las vamos a ayudar. Mira, si nuestros impuestos se quedaran en Cataluña, es decir, el 100% de lo que pagan de esos 100 euros que veíamos antes se quedaran y se reinvirtieran en Cataluña, de entrada no habrían recortes. Cero, no estaríamos hablando de recortes. Por ejemplo, para que tengáis una idea, recortes a universidades que eran 144 millones, pues sólo que durante tres días el 100% de los impuestos que van los ciudadanos de Cataluña se quedaran aquí, estaría pagado. Recortes en sanidad, 621 millones, en 14 días, estaría pagado. Recortes en funcionarios, 320 millones, en siete días, estaría pagado. Pero no sólo esto, es que si el 100% de los impuestos que pagamos los ciudadanos de Cataluña se reinvirtieran en Cataluña, como ocurre en el País Vasco, resulta que podríamos hacer cantidad de infraestructuras que ahora no podemos. Por ejemplo, 11 centros educativos cuestan 44 millones de euros. ¿Qué quiere decir eso? Que en un día de que el 100% de nuestros impuestos se quedaran aquí, recuperaríamos esos 45,2 millones que se van cada día no vuelven, con lo cual podríamos pagar por la construcción de 11 centros educativos. Un hospital de media cuesta 70 millones, pues también en un día y medio estaría pagado. Los accesos al puerto de Barcelona, por ejemplo, esos famosos accesos que nunca llegan, costan 100 millones. En dos días y medio estarían pagados. Bueno, Raúl se pregunta, ¿hemos intentado algo para cambiar esta injusta situación? Pues la verdad, Raúl, es que sí y varias cosas. Mira, te cuento, primero, hace años pidimos un concierto económico, nada nuevo, exactamente lo mismo que tiene el País Vasco y Navarra. ¿Cuál fue la respuesta de Madrid? Que no, que esto era inconstitucional, que denegado. Bueno, luego aprobamos un nuevo estatuto que incluía una mejor financiación para Cataluña. ¿Cuál fue la respuesta de Madrid? Que no, denegado. Luego dijimos que queríamos negociar un pacto fiscal con un porcentaje en solidaridad, cosa que no tiene ni el País Vasco ni Navarra ni nada. O sea, continuamos siendo solidarios con España, pero marquemos un límite. También dijeron que no, que eso ni hablar. Y últimamente hemos dicho, bueno, como mínimo, como mínimo, paga lo que debes. O sea, si has presupuestado una serie de inversiones en Cataluña que no se han cumplido, hemos llegado a una serie de acuerdos, una serie de transferencias que no se han hecho, pagámonos como mínimo esos 8.000 millones para que no te tengamos que pedir prestado. Primero paga lo que debes. Pues han dicho que tampoco. Que pedir prestado, siempre y cuando paguemos un interés, ahí podemos hablar. Ahora pagar lo que nos deben, no. Bueno, Raúl dice, ¿cómo es posible que desde Cataluña no podamos cambiar nada? No se pregunta nada especial, lo mismo que se preguntaría cualquier persona normal. Bueno, pues fácil. Aquí tenemos la famosa Constitución Española que todos hemos ayudado a hablar. esta es la portada de la Constitución original. Las únicas personas que pueden cambiar esto son los diputados del Parlamento Español. Solo el Parlamento Español puede cambiar la Constitución. Veamos, el Parlamento Español lo forman 350 diputados. De esos 350 diputados, 47 corresponden a Cataluña. Es decir, PP de Cataluña, PSC, Convergència Unió, Iniciativa, etcétera. En total, 47 diputados que son elegidos en Cataluña. Hagamos unos números. Por un lado, tenemos los 350 diputados del Parlamento Español y ahora imaginémonos, pongámonos a soñar, imaginémonos que por una vez en la vida todos los representantes de Cataluña, los diputados que representan los intereses de Cataluña, fueran cogidos de la mano a defender los intereses de los ciudadanos de Cataluña. Cosa que no ha ocurrido nunca. Imaginémonos que PP, PSC, Convergència, fueran unidos a defender una misma cosa. Tendríamos 47 diputados a favor, con lo cual aún nos quedarían 303 en contra. ¿Sabéis cuántos diputados se necesitan para cambiar la Constitución? Alegría, 211. Tres quintas partes. Es decir, si no hemos conseguido nunca que los 47 diputados de Cataluña vayan unidos de la mano a defender los intereses, ¿creéis que lo va a hacer PP y PSOE? ¿Juntos? No. Y en el supuesto, imaginemos ahora que por alguna razón algún político español prometiera algo pensándose que no va a tener necesidad de cumplirlo y se equivocara y tuviera que cumplirlo. Estoy hablando del señor José Luis Rodríguez Zapatero. Aceptaré el estatuto que apruebe el Parlamento de Cataluña. Bueno, pues, ¿qué pasó? Pues que aquí tenemos el Tribunal Constitucional 100% politizado y en la norma del Estado. O sea, que incluso cuando algo se aprueba luego lo pueden tumbar. No hay ningún problema. Bueno, ¿y si pudiéramos recaudar 100% de nuestros impuestos? ¿Todo mejoraría? Se pregunta Raúl. Porque claro, parece que si administramos 100% de nuestros impuestos eso sería suficiente. Pues no, Raúl. Me temo que no. Mira, para que sea fácil, os pondré solo un ejemplo. Un ejemplo que todos conocemos y del que muchos somos víctimas, que es cercanías. En el 2010 el Estado transfirió Renfe, cercanías, al Gobierno de Cataluña. ¿Qué os imagináis que transfirió? ¿Los trenes? Sería lo normal, ¿no? Pues no, los trenes no los transfirió. ¿Las vías? Sería lo normal, ¿no? Pues tampoco las transfirió. ¿Las catenarias? Tampoco las transfirió. ¿Las estaciones? Tampoco las transfirió. ¿Qué transfirió en realidad? Bueno, pues transfirió los horarios. Pautaría más, ¿no? O sea, lo mínimo es que los que vivimos aquí decidamos el horario para ir a trabajar. Transferió los precios. Ya ves qué cosa, ¿no? Subir los precios, una cosa tan popular que demos la cara aquí. La información, es decir, que cuando las catenarias se rompen, las vías no funcionan y los trenes no llegan, a dar la información nosotros. Y la limpieza. Bueno, por lo que tengo entendido desde entonces ya podemos ir al lavabo y encontrarlo un poco limpio. Bueno, yo creo que después de toda esta información, Raúl le ha quedado muy claro. Ahora entiende por qué el pasado 11 de septiembre un millón y medio de esos conciudadanos salieron a la calle. No es un tema folclórico, es un tema de supervivencia económica. Raúl lo tiene claro. Y la pequeña, pues la pequeña incluso más que Raúl. Ella tiene claro que la relación Cataluña-España no funciona. Seguir como siempre no tiene sentido. Y esto lo dice una chica de 18 años. Pero no solo ella. Einstein decía lo mismo. Si buscas resultados distintos no hagas siempre lo mismo. Yo creo que es un tema de cajón. Bueno, imaginemos, hagamos un ejercicio, imaginemos que Cataluña es un estado. Pero ¿qué le preocupa a la familia García? Pues si habrá trabajo, las pensiones y la sociedad y el bienestar. Como nos preocupa a todos los ciudadanos del mundo. Ni más ni menos. Veamos las pensiones. Intentar explicarlo de la manera más simple posible. El sistema que se utiliza en España es un sistema de repartición. ¿Qué significa un sistema de repartición? Bueno, por un lado tenemos los trabajadores. Cientos, miles de trabajadores y empresas que cotizan, pagan sus impuestos al gobierno de España. Y por otro lado tenemos los padres, abuelos de estos trabajadores que reciben su jubilación. Bueno, pues cada mes estos trabajadores y empresas pagan sus impuestos. Cada mes ese dinero que el gobierno ingresa por un lado lo utiliza por el otro para pagar las pensiones a los jubilados de España. Y esos años como han sido no los últimos pero 2006, 2007, etcétera, los años de bonanza que sobra algo pues ese algo se guarda. ¿Dónde se guarda? Pues en un tipo de hucha que se llama Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Analicemos Cataluña. Cataluña somos el 16% de la población. ¿Sabéis cuánto aportamos a ese Fondo de Reserva de la Seguridad Social? Bueno, pues casi el doble de lo que somos en población. El 29%. Es decir, los ciudadanos de Cataluña aportamos al Fondo de Reserva de la Seguridad Social el doble de lo que nos correspondería si todos los ciudadanos españoles aportásemos lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que si Cataluña fuera un Estado independiente no sólo se pagarían las pensiones sino que encima podríamos aumentarlas porque dispondríamos del doble de dinero que disponemos en la actualidad para pagar las pensiones. ¿Qué ocurre en el caso de España? Rompamos la hucha y veamos qué hay dentro. No hay nada. Calderilla y papelitos. ¿Por qué? Porque todo este dinero se ha gastado principalmente en deuda del Estado, en tesoro público. Algo que en principio no tendría que haber sido así. Bueno, ¿qué significa esto? Que España tendrá que continuar bajando las pensiones y subiendo la edad de jubilación. Y esto ya está ocurriendo como todos sabéis. La pequeña dice bueno, pero la deuda del Estado español es segura, ¿verdad? Porque esto lo han explicado en el colegio. Pues lo siento pero no. Mirad, os voy a poner un solo ejemplo de 23 que os podría dar. España fue el primer Estado moderno en quebrar y el que más veces ha quebrado. Aquí hay unos cuantos ejemplos pero yo voy a elegir solo uno que es la crisis de los ferrocarriles de 1866 de Isabel II. Mediados del siglo XIX en Cataluña se empezaron a construir una red de ferrocarriles que lo pagó capital privado de empresarios que querían hacer llegar sus mercancías al puerto de Barcelona. Así pues se creó una red de ferrocarriles para unir las distintas fábricas de Terrassa, de Sabadell, de Mataró al puerto de Barcelona. ¿Qué ocurrió en Madrid? Pues la capital de la corte quería no ser menos y dijo pues vamos a construir una red de ferrocarriles y construyó una red de ferrocarriles que unía ¿qué? Bueno, pues los palacios, los palacios de Oriente, el Palacete del Príncipe, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurrió que esta red de ferrocarriles que construyó Madrid, como sólo costaba dinero y no generaba riqueza, significó ostentación y quiebra económica? ¿Y en Cataluña qué significó la red de ferrocarriles? Pues en Cataluña significó industrialización y crecimiento económico. Han pasado 150 años y ¿dónde estamos? Pues con otra crisis de ferrocarriles, con una red que pierde dinero por todas partes y con un Estado endeudado hasta las orejas. ¿Sabéis cuál es la deuda acumulada del Estado entre particulares, empresas y Estado? Tres billones de euros. Repito, un billón es un millón de millones y un millón de euros son 160 millones de pesetas. O sea, es imposible que el Estado español pague esto y el Estado español hará fallida por vez 24 como las otras 23 veces. ¿Qué significa esto? Que la social bienestar se ha acabado y esto no lo digo yo. Abrir cualquier periódico y os encontraréis estos titulares. La pobreza se dispara, la pobreza infantil sube, los hogares españoles suben a la bombona de Butano, etc. En el 2008 habían 10,6 millones de españoles en el límite de la pobreza. O sea, a punto de cruzar la línea de la pobreza. Han pasado cuatro años, estamos en el 2012, bueno, el año pasado, y 12,7 millones de personas. Uno diría, bueno, esto se puede solucionar, esto se soluciona si hay trabajo. ¿Cuál es el paro en España? Bueno, veamos el paro en Europa. Ya veis, la mayoría de países están por debajo del 10%, y hay un grupito que está entre el 10 y el 15, y hay dos que están por encima del 15, Portugal y Grecia. Pero sabéis cuál es el campeón, ¿no? A finales de 2012, aquí lo tenéis. Líder europeo en deuda y paro, un 26,1%, y este año ya hablan del 27% de paro, que no nos lo quita nadie. Con 27% del paro, ¿cómo creéis que se puede pagar esta deuda y cómo creéis que puede mejorar la sociedad del bienestar? Bueno, y la pequeña se pregunta, con este panorama, ¿qué pasará con la independencia? ¿Habrá trabajo? ¿Recuperaremos la sociedad del bienestar? Porque lo último que ella quiere hacer es tener que pasar por lo mismo que pasaron sus abuelos, los padres de Patricia. Coger las maletas, irse al extranjero y empezar de cero. Pues no, no te preocupes, pequeña, porque con la independencia sí que habrá trabajo y sí que recuperaremos la sociedad del bienestar. ¿Por qué? Ahora te lo cuento. De entrada, nuestros impuestos ya no se irán de Cataluña. ¿Recordáis los 45,2 millones de euros que salen cada día y no vuelven? Estos se quedarían aquí. ¿Qué significa? Pues repasemos rápido. Se acaban los recortes, se vuelven a hacer promociones de Mossos, profesores de nuestras escuelas, más médicos, etcétera. Y dinero para inversiones, hospitales, escuelas, conexiones, carreteras, etcétera. Aparte de esto, ¿qué pasa? Que podremos ya decidir políticas favorables para nuestras empresas y trabajadores. El ejemplo más claro que todos conocéis, el famoso corredor del Mediterráneo. ¿Cuál es la propuesta europea? Pues la lógica, un corredor que pase por el Mediterráneo recogiendo mercancías en los distintos puertos del Mediterráneo. ¿Cuál ha sido la propuesta del gobierno de España? Que de eso ni hablar, que el corredor del Mediterráneo ha de pasar por el medio de la meseta central y de ahí por el medio de los porineos por su punto más ancho. Resultado, Europa dice que si lo quieren hacer que se lo paguen ellos y España dice pues sabes que de momento lo aplazamos. ¿Qué pasaría si fueran los independientes? Pues que esto ya estaría aprobado, no de hoy, de hace años. ¿Qué nos permitiría esto? Pues convertirnos en el motor del sur de Europa. ¿Cómo? Bueno, ahora os lo explico. ¿Sabéis dónde hay más tráfico de mercancías en el mundo? Pues entre Europa y Asia. ¿Y sabéis por dónde pasa ese tráfico de mercancías? Pues ahora lo veréis, por el canal de Suez. Cada día hay barcos que vienen de Asia cargados de productos fabricados en China, en Japón, en Taiwán, Tailandia, etcétera, que cruzan el canal de Suez, cruzan el Mediterráneo, dan la vuelta a la península ibérica y descargan en el puerto de Rotterdam y Amberes. ¿Y qué ocurre en Rotterdam y Amberes? Que esos mismos barcos se rellenan de contenedores con todo de productos europeos para los que hay demanda en el mercado asiático. Coches, perfumes, artículos de lujo, etcétera. Es decir, cada día cientos de barcos cruzan el Mediterráneo, dan la vuelta a la península ibérica, arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo. Bueno, ¿qué ocurriría si Cataluña fuera un país independiente? Bueno, pues de entrada controlaríamos los trenes y los barcos. ¿Qué nos permitiría eso? Pues permitiría que nos convirtiéramos en la principal puerta logística de entrada de mercancías del sur de Europa. ¿Por qué? Bueno, fácil, de entrada podríamos construir el famoso corredor del Mediterráneo, como mínimo de Tarragón hacia arriba. Es que ya estaría construido hace años. ¿Qué significa esto? Que entonces los barcos podrían venir directamente a Barcelona, descargar y volver a Asia, con lo cual se ahorrarían toda la vuelta a la península ibérica y todo el recorrido hasta Rotterdam-Yamberes, que son días de más de tránsito, de polución, de consumo de combustible, etcétera. Todo esto lo podríamos hacer si fuéramos un país independiente. También controlaríamos las carreteras. ¿Y qué nos permitiría eso? Pues convertirnos en el primer núcleo industrial del Mediterráneo. ¿Por qué? Porque podríamos construir todas esas infraestructuras que en la actualidad no construimos. Todas esas autovías desdobladas, todas esas conexiones a Europa, todas esas conexiones al puerto de Barcelona, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué permitiría eso? Que se instalaran todo de empresas alrededor de Cataluña para hacer montaje de todos esos artículos que llegan de Asia, que quieren ser montados en Europa, que quieren tener normativas europeas, etcétera, 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 etcétera. Si pues, tendríamos todo un núcleo industrial alrededor de Cataluña. Y por último, controlaríamos los aeropuertos. ¿Qué nos permitiría controlar los puertos? Pues convertirnos en sede multinacionales y líder en ferias y congresos. ¿Por qué? Porque podríamos hacer lo que en la actualidad tenemos prohibido que es negociar directamente con aerolíneas internacionales vuelos directos a cualquier parte del mundo. No sé si os lo sabéis, pero el único país en Europa que controla los aeropuertos como España es Rumanía. Creo que con eso os lo digo todo. ¿Qué significa que desde Barcelona tendríamos vuelos directos a todas partes y de todas partes podrían volar directamente a Barcelona? Bueno, yo creo que está bastante claro. La historia reciente aparte lo confirma. Cuando comparamos el paro de España y Cataluña con los últimos países que se han independizado de Europa nos encontramos que todos ellos tienen un paro muy inferior al que tiene Cataluña y España. ¿Por qué? Porque cuando los países se independizan se crean toda una serie de sinergias de actividad económica nueva. Desde embajadas que se instalan a multinacionales que se instalan a departamentos que se crean, etc. Barcelona pasa de ser una ciudad de la periferia a ser la capital de un Estado por decir algo y todo eso genera actividad económica. Bueno, pero Patricia y su hija se preguntan ¿independizarse es legal? ¿Es posible? Porque según los medios españoles está totalmente fuera de la ley. Pues Patricia, Marta, sí que es posible y ahora lo veréis. Solo en Europa en los últimos 21 años 15 países nuevos. Eso solo en Europa. Pero cuando cogemos el conjunto del mundo en los últimos 67 años se han independizado 122 países que si lo dividimos por los 67 años estamos hablando de dos países cada año de media. O sea, imaginaros si es posible y si es legal y tanto que sí. Bueno, pues ahora vamos a hacer un pequeño viaje sin salir de casa y un viaje que no os lo perdáis a un futuro cercano. Cogeros a la silla porque os vais a marear. Fíjate quién viene por ahí. La familia García hostia, un poco más mayores pero igual de guapos. ¿Se ha cambiado el peinado Raúl? No, no, creo que es el mismo. Bueno, ¿qué ha pasado con la familia García? Pues ahora os lo explicaré. La mayor, ¿os acordáis que buscaba trabajo y no lo encontraba? Pues buenas noticias. Al final encontró trabajo ¿sabéis dónde? En las nuevas oficinas de Vodafone Cataluña S.A. ¿Por qué? Porque Vodafone igual que está en 80 países estará en 81 igual que hacen todas las multinacionales de todo el mundo donde se abre un nuevo mercado abre unas nuevas oficinas. ¿Por qué? Porque quién está cerca del consumidor, porque quién está cerca de los gobiernos y de la industria regulada, etcétera, etcétera, etcétera. Y la pequeña, bueno, la pequeña feliz, obtuvo la beca que quería y encima continúa saliendo con el chico de Sevilla. ¿Qué más quiere si lo tiene todo? Y Raúl, este sí que es feliz porque este ya se veía con 50 años reinventándose de nuevo y ahora ha conseguido trabajo en lo suyo. Mecánico de camiones. ¿Por qué? Porque con el correo del Mediterráneo cantidad de empresas se han vuelto a instalar en Cataluña para hacer lo típico que hacen las empresas cuando estás cerca de un puerto y de un correo del Mediterráneo que es transportar, etcétera, productos. Y por último tenemos a Patricia. ¿Su mejor decisión? Votar sí. ¿Por qué? Porque ahora la relación Cataluña-España es mejor que nunca. Ya no hay ningún canal de televisión dedicado 24 horas al día a insultar y a crear participación. Todo lo contrario. Ahora solo buscamos el interés común y dónde podemos unir fuerzas para defender nuestros intereses en Europa. Bueno, ya está. Hemos llegado a su fin. Yo encantado de responder cualquier pregunta. Aquí tenéis una dirección de correo electrónico. Cualquier duda que tengáis por favor me la hacéis y yo os dedicaré un minuto y medio de vídeo dando respuesta a vuestras preguntas. Y si este vídeo tiene el éxito que a mí me gustaría que tuviera y que llegara tanta gente como yo quisiera os prometo que a la que llegue a los 50.000 visitantes me afeito la cabeza en directo para que aún me veáis las ideas más claras. No sé que este pelo esté interfiriendo en mis señales. Bueno, nada, gracias por escucharme, felicidades campeones y nos vemos de aquí poco. Adiós. Gracias. 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 Gracias.